Bienvenidos madridistas a más fútbol de cantera, se trata del partido entre el Real Madrid Cadete A y el Rayo Maja La Onda correspondiente a la jornada 5 de la Superliga Cadete en su grupo único, un encuentro a donde el Real Madrid llega con pleno de victorias, 4 victorias en 4 partidos, un balance de 20 goles a favor y solo 1 en contra, con 2. Pero mientras tanto vamos a ver y a repasar los 22 protagonistas que saltarán hoy al terreno de juego comenzando por nuestro Cadete A del equipo, el equipo de Pau Quesada que sale con un 4-4-2 con Álvaro en portería, fortea por la derecha Ferran, Jaime y Diego en la defensa en la sala de máquinas, Paul Durán junto a Ignacio Gascón y los más adelantados por derecha, Paulo Iago, por la izquierda, Yañez y los dos puntas, los dos delanteros, Jaime Barroso y Carlos Díez serán los atacantes. El Rayo Maja La Onda, el equipo que dirige Adrián Costa, sale con Isan en portería, Bello Urcán, Pedro y Moneo en la defensa, en la mitad del campo Pan y Samo con el doble pivote, por la derecha Kevin, por la izquierda Adri, los dos delanteros serán Pérez y López. Estos serán los 22 protagonistas como decíamos. Con 3 victorias y una derrota vienen Atleti de Madrid, Getafe, La Roza, Leganés y Alcorcón, por cierto Atleti y Leganés se enfrentan cuando acabe este partido en el cerro. El rival que nos estaba regalando y ofreciendo, Paul Tenorio. Sí, ellos vamos a ver como el Rayo Maja La Onda, mira. Cuidado que está Jaime Barroso dentro del área, gol. Gol, gol, el KDTA, gol, comenzando, comenzando el par minutos para que se metiera dentro del área Jaime Barroso, que ya había tenido una, presionando, robándole la cartera al rival. Y viendo rec, el Pichichi del Real Madrid marca su sexto gol de la temporada. Alcanza también al líder en la clasificación, ahora es Pichichi también de la liga. Tras descargar un poco para que Paulo Yago haga la individual. Se la vieron. Sí. Hicieron ahí un sándwich. Ahí va, ahí va Jaime otra vez. Cuidado, otra vez Jaime, mira, 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 mira. Y poco consigue Jaime Barroso. Ha sido un festival hoy. Bueno, esto es del libro en cuanto a presión para los delanteros. Que un canterano tenga este concepto tan bien afianzado como el de Jaime Barroso. Que golpean largos de atrás, cosa a la que no están acostumbrados. Diez, aparece entre líneas. Dentro del área quería tocar en cortito Barroso. El remate de Yáñez, cruzado, potente y por poco avisa. Esta vez fue Dani, Dani Yáñez, que hoy jugando a perfil. Remate desde la izquierda, 15 minutos. Sí, espectacular. Control orientado y el remate de Yáñez, bueno, llevaba potencia y solo le faltó. En área pequeña que han estado tan cerca de ser convertidos, ¿no? Esta ha sido la mejor. Diez, levanta la cabeza y encontró a Paulo Iago que está dentro del área. Gol de Paulo Iago, gol. Anulado también. Otro gol anulado para Paulo Iago que estaría ligeramente adelantado. Esto es claro, a ver. Bueno, acá en la repetición. Yo creo que sí, yo creo que sí está. Se puede ver si un par de pasitos adelantados. Por un poquito. Controla, temporiza muy bien y abre hacia la izquierda Yáñez. Aguado. Otra vez para Yáñez que la pincha muy bien. Con este globito termina encontrando Aguado. El centro Jaime Barroso que está solo dentro del área. Gol. 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 El cadete ha aparecido en minutos y puso el segundo en el marcador. Gran centro de Aguado como con la mano. Una cortesía para que Jaime Barroso consiga su doblete. Segundo gol del partido y lo gana el cadete a dos a cero. Aguado el espacio. Pero también hay que darle la mano derecha a Pau Quesada que sobrecarga la banda derecha con la incorporación de Yáñez. Para después llevar el juego de un lado a otro a ese espacio. Cuidado que le pega Yáñez. Gol. Espectacular. Consigue así una jugada que comenzaba 10. Quedaba dentro del área para que Paulo Iago defina de derecha con la otra pierna cruzada al segundo palo de la portería de Izan. A Onda le cuesta defender eso. Le cuesta interpretarlo. Ganó la posición Paulo Iago y con pierna derecha. Él es zurdo pero no se maneja nada mal con la menos buena. Eso que los zurdos suelen ser bastante cerrados. Muy buen golpeo. A la presión Fortea. Fortea quiere filtrar para Jaime Barroso que va a sacar el centro. Dividida. La pelota para Durán. Gol. 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 Gol de Paul Durán. El área gran pisadita de Fortea para que después Jaime Barroso se entrara rasante. Y allí la pelota la terminara metiendo Paul Durán y consiguiera así su segundo gol de la temporada. Venía de marcarle al palo. En este encuentro y siguiendo con su dinámica, con su tónica, con el gol rápido de... Cuidado, cabezazo y gol. 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 Gol de Yáñez, que consigue poner el quinto en la cuenta, quinto en el marcador. Tras ese balón parado de la que tanto elogiamos, así llega el quinto. A los cinco minutos, 10 minutos desde el 33 de la primera parte hasta este en 12 minutos, pues ha pasado de ir 1-0 a ir 5-0. En 12 minutos los finales de la primera mitad, los primeros de la segunda parte, partido y de momento 5-0 al Rayo Majadonda, que seguramente van a ser más. Es partido, jornada por goleada de este equipo. Incombustible aquí, Aguado de cabeza. Paul Durán, gol. Gol de Paul Durán en una gran jugada de Aguado. Incombustible por la banda izquierda. Se gran centro, otro centro más de nuestro lateral izquierdo. Para que al minuto 7 de la segunda parte consiga el sexto en el marcador, el cadete A, frente al Rayo Majadonda. El míster que ha sacado a todos los jugadores de campo. El centro dentro del área de tanque. ¡Qué golazo! ¡Oh, golazo! ¡Qué golazo de Hugo Humanes! Una fluritura dentro del área. En el punto penalti recibía. La mandaba al fondo de la rega, al ángulo. Una exquisitez este séptimo tanto del cadete A, que lo gana el Rayo Majadonda en 19 minutos. Precioso, ¿eh? El remate de Hugo Humanes. La verdad es que ha sido una maravilla. Muy buen servicio. Rassante y remate de Paul. Ha hecho gol a balón parado. Ha hecho gol a acción individual. Bueno, es que ha metido toda la... Inmovible hoy la pareja de doble pivote allí en la primera línea. Se mete dentro del área. Reyes que la va a cruzar. Encontró Humanes y gol. Gol de Humanes. Para poner el octavo en el marcador. El cadete A consigue tras una gran jugada. Vanada comenzaba aquí Melvin. Después inteligentemente Reyes con la portería de frente. Habla una cualidad de este jugador para asistir a Hugo Humanes que llegaba en mejor posición. Me ha gustado un detalle desde el banquillo del Real Madrid. Te lo voy a comentar ahora después de este ataque. Reyes hace la individual. Me parece que lo tocaba por detrás. Penalti claro sobre José Antonio Reyes que quería hacer la individual. Y de esta manera vamos a tener también un gol. Probablemente de... Bueno, allí suspira como lo ha bautizado. Mi compañero Julio Bermúdez desde el punto de los suspiros. José Antonio Reyes que va a patear con la derecha. Estirada de Isa en la pelota. Queda dividida y en dos tiempos termina ganando el portero del Rayo Maja da Onda. Que... Muy buena. ...ándose completo no estaba. Porque dicen que el penal mal cobrado es el que se falla. Estaba muy bien pateado por parte Melvin. Paul Durán. José Antonio Reyes vio con el rabillo del ojo a Paul Durán. Otra vez para José Antonio. Se mete dentro del área. Golazo. Golazo de José Antonio Reyes. La colocó. Esquinadita allí al segundo palo. Nada que hacer para el portero. El Rayo Maja da Onda. La casa la vio pasar. Pero me quedo con este gesto. La jugada individual. Fueron uno, dos, tres, cuatro defensores del Rayo Maja da Onda. Y después el remate exquisito. Cadete a nueve. Rayo Maja da Onda cero en treinta y... Bonito gol además. El pase aquí en profundo de Ignacio Gascon para Chema Arevalo. Que le va a pegar de derecha. Y consigue así el décimo. En la cuenta lo celebra Chema. Una gran jugada gestada por Ignacio Gascon. La metía dentro del área. Consigue este cadete a marcar una vez más. Pero además jugando un gran fútbol. Y yo me voy a quedar con esto. Treinta y tres minutos. Cadete a diez. Rayo Maja da Onda cero. Pase extraordinario. Definición. Recuperación y pase además. Magnífica. Buena recuperación de José Antonio Reyes. Y el mismo va a terminar adentro del área. Va a sacar el centro atrás. Qué bonito. La jugada individual. Por poco consigue aquí el Chema. Ahora sí. Termina colándose en el fondo de la rec. La maniobra de Chema es preciosa. Fíjate el amago y cómo se abre. Y recupera la pelota además. Sí, fuera de juego de Reyes. Marca fuera de juego cuando remata. Un poquito les llegan. Qué buen pase. Encendió el radar aquí Paul Durán. Aparece Hugo Humanes que se perfira. Bicicleta dentro del área. Va a rematar con la izquierda. Golazo. Qué bien. Golazo de Humanes. Que consigue otro gol. El tercero en la cuenta para él. El undécimo para el cadete A. Que le gana el Rayo Maja da Onda. Esta cantidad de goles a los treinta y nueve minutos. Genialidad. Hay que definirla de esa manera, Paul Tenorio. Muy buen pase de Paul Durán. Muy bien filtrando. Nos gusta mucho Paul. Jugador que con el balón te puede filtrar estos pases. Sin el balón es él el que ataca los huecos. Muchos registros del número ocho del Real Madrid. De Hugo Humanes. Gran victoria del equipo de Pau Quesada. Gran victoria del equipo de Pau Quesada. Que llega a quince puntos. Sigue líder en solitario. Además marcó once goles. Que le sitúan como el equipo más goleador con treinta y un tantos. Ha sido un espectáculo y un placer para mí, Paul Tenorio. Para mí siempre. Adiós, Miguel. Chao, madridistas. Se despide Miguel Aprile. Será hasta una próxima oportunidad.